La regulación de la homeostasis, la selección de hormonas como la hidropoietina, la renina y la vitamina D, regula el volumen del líquido extracelular, por ende también del líquido ingracelular, y regula el equilibrio hidroelectrolítico. Repasando la fisiología almenar, sabemos que la nefrona es la unidad funcional del riñón. Este está constituido por el glomérulo y un sistema de tubulos. En el glomérulo le va a llegar la arteria aferente y va a desembocar en la arteria aferente. En el glomérulo se va a filtrar la sangre y este líquido filtrado va a pasar al tubulo contornado proximal. Y este va a pasar al asa de Hendrick en su porción descendente, en el cual en deshidratación y cuando se necesite agua, va a salir agua. Y su porción ascendente, en el cual va a haber absorción solo de solutos. Y continúa con el tubulo contornado distal, que se va a unir al tubulo colector. Y aquí va a haber la exerción de potasio y la repulsión de sodio con la participación de la aldosterona. En cuanto a la regulación del filtrado glomerular, en la arteriola aferente va a haber músculo liso. Y este va a estar regulado por las puestas galandinas, egos y las puestas ciquinas. Y en la arteriola aferente va a estar regulado por la angiotensina 2, que va a actuar el sistema renal de angiotensina 2. Entonces, ¿qué es lo que implica la falla renal? Va a implicar una disminución del filtrado glomerular. Esto va a hacer que se aumenten los productos nitrogenados, los desechos nitrogenados, es decir, la urea y la creatinina en sangre. Y también puede o no existir oliguanuda, que después vamos a explicarlo más. Como repaso, recordamos que la urea es el principal metabolito del producto de las proteínas. Y esta sangre se concentra de 10 a 40 miligramos de litro. Este va a estar aumentado cuando la función renal disminuye. Pero tenemos que recordar que este no es un dato fiable, ya que puede variar de acuerdo a la dieta de proteínas y a la diuresis. Y la creatinina es un dato más confiable. Este es el producto del músculo. Se encuentra en sangre en una cantidad de 0.7 a 1.3 miligramos de litro. Este también puede variar en cuanto a la masa muscular de cada individuo. Y el gasto urinal. El gasto urinario lo vamos a sacar mediante la diuresis sobre 24 horas sobre el peso. Es decir, si mi paciente tiene 60 kilos y su diuresis es de 300 cc, dividimos 300 cc sobre 24 horas sobre 60 kilos. Nos da 0.2 cc kilo hora. Ahora, 0.3 es igual o menor a 0.3, es anuria. De 0.4 a 0.7 es poliguanuria. Y lo normal es de 0.8 a 1. Ahora, la insuficiencia renal se va a presentar en forma aguda, rápidamente progresiva o crónica. La aguda es de forma súbita y sostenida. Y este puede ser reversible. La rápidamente progresiva se da en menos de 12 semanas. Y la insuficiencia renal crónica es un deterioro ya de la función renal, en el cual ya no es reversible. La insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, como dijimos, es un síndrome que está colocado por la disminución de la función renal, que es súbito y sostenido, se puede dar en horas o en días. En este se van a acumular los productos nitrogenados de desechos en la sangre, la urea creatinina. Y va a haber una disminución de la diuresis, oliguria. En la insuficiencia renal, como dijimos, la insuficiencia renal aguda se va a dividir en prerrenal, intrínseca o porrenal. En la prerrenal va a haber una falla de la reprofusión sanguínea. Y este va a ser reversible porque no va a dañar los tejidos del riñón. El intrínseco va a ser, puede ser, la orina va a estar normal y en la porrenal igual. Es decir, estos tres se pueden dividir en no oligúrico o oligúrico. El cual el oligúrico va a ser el prerrenal y los demás van a ser no oligúricos. El intrínseco va a ser oligúrico en solo una glomeronectriz relativamente progresiva. Buenos días, compañeros. Entonces, continuando con lo que es la insuficiencia renal aguda, vamos a ver que tiene una clasificación etiopatogénicamente. Es decir, se va a clasificar en prerrenal, renal y postrenal. Entonces, vamos a ver primero lo que es la prerrenal o por infoperfusión. Ahora, diciéndolo a grosso modo, es decir, que esto se va a presentar por una disminución del filtrado del flujo sanguíneo renal. Es decir, la sangre que le va a llegar al riñón. Y eso nos va a producir una disminución del filtrado glomerular. Pero, una característica es que las alteraciones que se van a producir no van a ser directamente en el riñón, sino pasan en diferentes sistemas del organismo, pero que van a repercutir en el riñón. Entonces, vamos a decirlo que hay diferentes causas que nos van a producir esto. Y cada una tiene su explicación fisiopatológica. Es decir, la hemorragia, la pérdida, una hemorragia digestiva alta, la deshidratación, la poliuria, la pérdida de volumen al tercer espacio, la pancreatitis, porque también nos da pérdida hacia el tercer espacio, las quemaduras, que sabemos que hay un grado de deshidratación, traumatismos, peritonitis, el síndrome nefrótico, en el que igual perdemos proteínas, y sabemos que disminuye el volumen intravascular efectivo, y la anefitis perdedora de sal. Todos estos nos van a dar una disminución del volumen intravascular, es decir, una hipovolemia. Entonces, en todo el cuerpo va a haber una hipovolemia, y obviamente el riñón es un órgano blanco. Y también en este nivel va a haber disminución del sanguíneo renal, y esto va a ser lo que va a causar la insuficiente renal aguda. Pre-renal. Después, la sepsis, la anafilaxia y fármacos que disminuyen en la poscarga, como los hietas y los aras, nos van a producir lo que es alteraciones de la resistencia vascular, es decir, como una vasodilatación generalizada, en la que se van a ir las distintas cantidades de sangre, se van a distribuir por todo el cuerpo, y también, haciendo eso, va a disminuir el flujo sanguíneo a nuestro riñón. Después, en la insuficiencia cardíaca congestiva, en la embolia pulmonar, en las arritmias, el tapuramiento cardíaco y la barculopatía, sabemos que el corazón no se contrae bien, entonces no nos va a eyectar un volumen insuficiente. Y también en una ventilación con presión positiva, esto va a causar, como les dije, descenso del volumen sistórico. Es decir, va a haber, como podríamos decirle, una insuficiencia cardíaca izquierda, porque va a haber una falla cardíaca anterógrada. No vamos a eyectar el suficiente volumen en que va a llegar a nuestros riñones. Después, alteraciones vasomotoras renales, es decir, como ahorita voy a explicar, pero las alteraciones vasomotoras renales se pueden dar por los AINES, ILEPS y ECAS, y también el síndrome de pato renal, y ahorita les voy a explicar cómo sucede. Entonces, vamos a explicar cómo pasa esto. En un riñón normal, el 20 al 25% del gasto cardíaco es para el riñón, entonces cuando disminuye este se van a, o cuando disminuye en sí toda la presión arterial media en nuestro cuerpo, sabemos que se activan diferentes mecanismos, como ya los hemos ido viendo en diferentes patologías, como era el sistema de renina, angiotensina, angosterona, los barros receptores, la hormona antidiurética o vasopresina, y también decíamos que se va a retener sal en el riñón. Entonces, cuando disminuye la presión arterial media, según el Farreras decía que los mecanismos autorreguladores en el riñón ya van a empezar cuando tengamos una presión arterial media menor a 80, en un minuto de mercurio, ¿ya? Sabemos cómo se saca la presión arterial media, porque esto es lo que nos indica la presión de percusión tisular. Entonces, cuando está disminuida menor a 80, es decir, que ya no les ha llegado suficiente flujo a nuestro riñón, y se van a activar dos mecanismos a nivel del riñón. Uno va a ser la autorregulación, que se va a caracterizar porque va a regular lo que son las arteriolas. Entonces, a nivel de la arteriola aferente va a haber vasodilatación, y esto se va a producir gracias a las prostaglandinas, el óxido nítrico y un reflejo riñógeno. Y a nivel de la arteriola eferente se va a producir vasoconcepción, entonces aumentamos el flujo que llega a través de la arteriola aferente, y cerramos la arteriola eferente, entonces sí aumentamos la presión de filtración glomerular, y así es como vamos a mantener un filtrado glomerular adecuado todavía. Y la vasoconstricción en la arteriola eferente se produce por la angiotensina, entonces si nosotros usamos AINES, primero bloqueamos lo que es la COX, sabemos que no se van a producir prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas no van a producir vasodilatación de la arteriola aferente, es así que estas causan una insuficiencia renal. Después, los IECAS van a inhibir a la enzima convertida en la angiotensina, no se va a formar angiotensina 2, esta no va a ir a causar vasoconstricción en la arteriola eferente, entonces por eso también nos va a causar una insuficiencia renal. Después, el otro mecanismo que se va a producir a nivel del riñón es el feedback tubulo glomerular, o como lo conocemos la retroalimentación tubulo glomerular, en la que aumenta el filtrado glomerular, aumenta la cantidad de cloruro de sodio que llega a la mártula densa del aparato de gesto glomerular, entonces este libera renina, y me va a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente, y me va a disminuir el filtrado glomerular, o si es que no está llegando suficiente flúor de sodio, me va a producir una vasohidratación, entonces esos dos mecanismos me van a mantener un filtrado glomerular adecuado, pero cuando ya se superan estos niveles y hay una hipoperfusión muy severa, va a predominar lo que es la angiotensina 2, pero esto me va a causar también vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente, entonces si esta está contraída, tampoco está llegando flujo a su línea, y no va a aumentar el filtrado glomerular, entonces así que va a disminuir el filtrado glomerular, en la insuficiencia renal aguda, pre-renal es la característica, pero como sabemos, la formación de orina va a depender de dos cosas, el filtrado glomerular, y también lo que es el sistema de túbulos, que reabsorben y excretan, en la insuficiencia pre-renal, está quedada solo el filtrado glomerular, pero la reabsorción tubular sigue funcionando, entonces lo poco de filtrado que pase hacia los túbulos, me lo va a reabsorber el sistema tubular, es por eso, entonces si pasa lo poco de sodio que pase, me lo reabsorben los túbulos, es por eso que en la orina cuando hagamos los laboratorios, una diferencia entre el diagnóstico de la insuficiencia pre-renal y renal, es que en la pre-renal el sodio va a estar disminuido, y en la renal va a estar mayor a 40, como les voy a decir, porque esa es una característica, entonces, en la insuficiencia renal aguda, intrínseca, renal o parenquimatosa, aquí el daño si se va a producir a nivel del riñón, en el parenquima, entonces, nos puede producir lesiones, todo el parenquima va a estar formado, digamos, por el glomerulo, los túbulos, los vasos y el intersticio, entonces, cuando haya una lesión aquí, puede haber una lesión glomerular, y los ejemplos de estas van a ser la glomerulonefritis, y ya las hemos avanzado, después, si hay una lesión a nivel tubular, va a estar lo que es la necrosis tubular aguda, que es la que causa el 80% de insuficiencia renal, o sea, intrínseca, después, si hay una lesión vascular, puede haber una lesión vascular, por ejemplo, en una hipertensión arterial maligna, en una crisis renal esclerodérmica, en una microangiopatía tromboembólica, después, puede haber también una lesión intersticial, y el claro ejemplo son las nefites intersticiales agudas, que no lo hemos llevado, pero hay un tema específico de eso, bueno, entonces, hablando de lo que, el 80% de las insuficiencias renales agudas, renales, o intensitas perintimatosas, va a ser por la necrosis tubular aguda, ¿por qué es esto? porque cuando les dije que al riñón le llega el 20-95% del gasto cardíaco, el 90% va a ser para la corteza, y solo el 10% va a llegar a la médula, ¿ya? Entonces, la médula ya está susceptible a una hipoperfusión, y que haya aún más hipoperfusión, va a ser que por eso se produce una necrosis tubular aguda, y porque a nivel de los túbulos se produce lo que es la reabsorción de los electronitos, y necesita mucho oxígeno para funcionar, entonces, la necrosis tubular aguda puede ser de causa tóxica o isquémica, la isquémica es lo más frecuente, comenzamos por la tóxica, entonces, la tóxica, dice que se va a producir igual, más que todo se va a causar, porque ya va a haber, dice que ya tiene que haber alguna alteración en la necrosis, como si hay una necropatía crónica, o alguna otra lesión, la tóxica no la pueden causar agentes exógenos, y agentes endógenos, de los agentes exógenos que tenemos, como los medios de contraste, como los dioduros, los inmunosupresores, los antimicrobianos, de estos, los más importantes son los aminoglucósidos, ¿por qué son importantes? Porque estos, a una dosis terapéutica, pueden causar una insuficiencia renal, aguda intrínseca, y se va a presentar, de 5 a 10 días, con una insuficiencia renal, aguda, no oligúrica, como les dije mi compañero, pueden ser oligúricas, o no oligúricas, después tenemos los quimioterapéuticos, el litio, el paracetamol, el triantereno, metociturano, cetacrúzula de carbono, cloroformo, herbicidas, hongos verenosos, veneno de insectos, hongos verenosos, y de nuevo los agnes, y los yetas, con el mismo mecanismo que les explico, después, los agentes endógenos, que nos van a producir, son la, mioglobina, que sabemos que se encuentra, dentro de los músculos, entonces, cuando va a haber, una elevación de la mioglobina, va a haber, por ejemplo, sufren un traumatismo, va a haber rhabdomiólisis, se va a liberar, lo que es la mioglobina, y va a haber, mioglobinuria, y la mioglobinuria, puede causar, lesión tubular directa, o también va a causar, obstrucción, formando cilindros, después, la hemoglobina, que se va a producir, anemias hemolíticas, transfusiones, el ácido úrico, dice que se presenta, con puremias mayores, a 17 miligramos de silitro, y para proteínas, que van a interactuar, con una proteína, el plutón, corto, y, pero, ya todos estos agentes, van a producir, una insulina renal, intrínseca, a través de tres mecanismos, pueden producir, una vasoconstrucción renal, una lesión tubular directa, o obstrucción, tubular, como la mioglobina, que también puede, se deposita, y produce obstrucción, después, una necrosis tubular aguda, isquémica, va a ser, cuando, ya sabemos, que en la pre-renal, es una disminución, de flujos en el niño renal, y entonces, la isquémica, va a ser una disminución, una hipoperfusión, prolongada, y severa, cuando ya es demasiado tiempo, porque, en la pre-renal, nosotros, devolvemos la boleña, y el riñón, vuelve a funcionar normal, pero aquí, devolvemos, digamos, vuelve a haber una, y una percusión adecuada, pero ya hubo lesión, entonces, no va a volver a la normalidad, entonces, en la isquémica, dice que se va a producir, en pacientes, que tienen, una hipovolemia severa, que tienen sepsis, que tienen traumatismos, eso va a ser, como factores de riesgo, entonces, ¿cuál es su beneficio, patología? Dice que, entonces, una isquemia renal, prolongada, va a producir, una lesión renal, hipóxita, hipóxita subletal, aguda, y eso, puede producir, dos causas, primero, las alteraciones vasculares, a nivel de la célula endoterial, entonces, se va a liberar, endotelina, y eso, me va a causar, una vasoconstrucción, intrarrenal, ya me va a disminuir, lo que es el coeficiente, de filtración, y también el flujo sanguino renal, y volvemos a lo que es, la disminución, de la presión de filtración, después, también, una lesión hipóxita, me puede llevar, a alteraciones tubulares, me va a alterar, el citoesqueleto, esto, en la célula tubular, es a producir, disminución del oxido mítrico, y también se van a desprender, las células tubulares, y este desprendimiento, de las células, me va a causar obstrucción, como depósito de silina, me causa obstrucción, y también, retrodifusión, que quiere decir, que en lo que se estaba filtrando, digamos, los productos, los productos, como la creatinina y la urea, van a volver, hacia los capilares, y se va a volver, a reabsorber, y también, puede haber, que vuelva, hacia, toda esa presión, hacia el romero, y va a aumentar la presión, a nivel del romero, y tampoco va a poder, y se va a poner, la filtración romero, todo eso igual, me lleva, a una disminución, de la presión de filtración, y de nuevo, a una caída, de la filtración romero, pero aquí también, va a haber, la filtración romero, la insuficiencia renal, aguda por renal, que van a producir, lo que son, ya, alguna alteración, después de lo que son, las cálices renales, y lo más, lo más característico, van a ser las obstrucciones, puede haber una obstrucción, a nivel, de los ureteres, a nivel, de la vejiga, y a nivel, de la uretra, a nivel, uretral, de la uretra, dice que si, es niño, puede presentarse, una estenosis uretral, estas son patologías, congénitas, una estenosis uretral, o válvulas, de la uretra posterior, pero si, va a haber, una obstrucción, a nivel del cuello, vesital, puede ser, una hipertrofia, prostática, un carcinoma, de la vejiga, o una vejiga, neurogénica, después, una obstrucción, uretral, bilateral, a nivel, de los uretres, pueden ser, de causas, intra uretrales, como los carc, los coágulos, edema, papilitis necrosante, o extra uretrales, como que hayan, tumores, en órganos vecinos, de los uretres, que también, van a comprimir, fibrosis periureteral, ligadura accidental, del urete, en una cirugía pélvica, abscesos, una asitis, y el embarazo, porque también, van a comprimir, los uretres, la característica, de esto, es que, no, si no, digamos, un cálculo, en un ureter, no me va a producir, una insuficiencia, renal aguda, por renal, porque un riñón, puede, lo que es, manejar los desechos, pero, se va a producir, una insuficiencia, renal aguda, por renal, cuando es el bloqueo, a nivel del cuello, de su cal, porque no me va a pasar, orina, porque me va a tapar, la vejiga, que es la cerebreta, cuando se produce, a nivel del meato, ureteral, porque tampoco, va a salir, nada de orina, o cuando solo, tengo un riñón, es monorreno, mi paciente, y se produce, en ese ureter, en esas situaciones, se puede producir, una insuficiencia, renal aguda, por renal, entonces, puede, que sea permanente, y cuando es permanente, la obstrucción, produce, lo que es, una, va a ser, anúrica, no va a pasar, nada de orina, pero si es intermitente, va, puede ser, o límica, o normal, bien, y igual, si es temporal, la insuficiencia, renal aguda, por renal, se va a, se va a manifestar, con características, de la pre-renal, a nivel laboratorial, pero si es, ya, a largo tiempo, está obstruido, nuestra vía, eso me va a causar, una insuficiencia, renal aguda, e infrínseca, y se va, las manifestaciones, a nivel laboratorial, van a ser, de una necrosis, tubular aguda, en, más, en todo lo que les he hablado, tenemos que manejar, sobre lo que es, la anamnesis, ya, si viene mi paciente, insuficiencia cardíaca, congestiva, o una insuficiencia cardíaca, que sabemos que, va a tener, edema, el líquido extracelular, va a estar, en el espacio extracelular, y no, a nivel de los vasos, entonces, en qué insuficiencia, voy a pensar, renal, renal, ya, entonces, si viene un paciente, a mayor, un viejito, digamos, y me dice, y se nos presenta, voy a pensar, en lo que es, una, hipertrofia prostática, y si es un paciente, joven, puedo pensar, y así, digamos, y si son niños, esas dos alteraciones, congénitas, va a depender, mucho, lo que es, la anamnesis, para todo, bueno, continuando con lo que son, las manifestaciones clínicas, vamos a revisar al paciente, y vamos a ver primero, lo que es la anamnesis, y ver si el paciente, ha tenido alguna patología, renal previa, si ha tenido alguna, intoxicación, por algunos fármacos, o algunos otros, o algunas otras sustancias, también vamos a ver, si ha habido, algunos antecedentes, que hayan alterado, el fluido, corporal, también vamos a tener, signos de disminución, del volumen circulante, como tenemos, la hipertensión arterial, mejor dicho, la hipertensión arterial, taquicardia, refectaria, oliguria, que va a ser, menor a, 400 ml, en 4 horas, la piel y mucosa seca, signos del piegue positivo, y potensión arterial, ortostática, también vamos a tener, lo que son, sobrecarga, de vuelvo, lo que es la disminución, se va a dar, sobre todo, en lo que es la insuficiencia, renal aguda, prerenal, y lo que es la sobrecarga, de volumen, se va a dar, en lo que es la, intrínseca, o paraentimatosa, entonces, se va a dar, edema periférico, con signo de la fobia, edema corneano, edema pulmonar, sobrecarga cardíaca, infoliguitación y urular, tercer ruido, también vamos a tener, lo contrario, de la disminución, vamos a tener, hipertensión arterial, también vamos a tener, lo que son, las manifestaciones cutáneas, vamos a tener, edema, asitis, vamos a tener, el gas cutáneo, vamos a tener, también, una vasculitis, que se va a caracterizar, con púrpuras, también vamos a tener, las manifestaciones urinarias, la oliguria, y la anuria, en este caso, como habíamos dicho, la oliguria, es menor a 400 ml, en 24 horas, y la anuria, es menor a 100 ml, en 24 horas, también vamos a tener, lo que es, el síndrome urénico, que es el conjunto, de signos y síntomas, por el aumento, de esto, de la urea, de la creatinina, y nos va a dar, signos, como la retención nitrogenada, la acidosis metabólica, en el cual, el pH, va a estar disminuido, y el bicarbonato también, también vamos a tener, aumento de electrolitos, como la hiperpotasemia, hipermasmiasemia, y paramilasemia, y vamos a tener, la disminución del calcio, con hipocalcena, también vamos a tener, hiperfosfatemia, y también vamos a tener, anemia, porque va a haber, una disminución, de la eritropoyetina, también vamos a tener, coagulopatía, la disminución del calcio, y la disminución del calcio, vamos a tener también, las fases avanzadas, ya, de las manifestaciones, en el sistema, gastrointestinal, vamos a tener, anorexia, náuseas, y vómitos, en el sistema, nervioso central, vamos a tener, lo que es, petaria, confusión, coma, agitación, psicosis, la mioclonía, acerixis, hiperreflexia, síndrome de los pies inquietos, en el síndrome, mejor dicho, en el sistema cardiovascular, vamos a tener, la hipertensión arterial, pericarditis, condenarme pericárdico, y tamponamiento cardíaco, y también vamos a tener, trastornos hemodinámicos, como una diabetes hemológica, urémica, y una anemia normocítica, normocrómica, ahora vamos a tener, algunas valoraciones, para tratar de identificar, una insuficiencia prerenal, intrínseca, intrínseca, y postrenal, vamos a tener, en el volumen urinario, en la insuficiencia prerenal, el volumen urinario, va a estar reducido, pero también se puede producir, en lo que es la diuresis osmótica, en la diabetes insípida, y en la insuficiencia superrenal, en la insuficiencia renal, intrínseca, el volumen urinario, va a estar usualmente mantenido, pero puede estar, en oliguria o anuria, en lo que es una necrosis tubular aguda, o en la glomerulonefritis, rápidamente progresiva, y en la postrenal, va a haber una obstrucción, si hay una obstrucción total, va a haber anuria, y si hay una obstrucción parcial, se va a caracterizar por poliguria, bueno, en el sedimento urinario, vamos a tener, en la prerrenal, el sedimento va a estar normal, podemos encontrar, algunas células, de cilindros y alinos, también, en la intrínseca, vamos a tener, los cilindros gandulosos, hemáticos, leucocitarios, gandulosos, no pigmentados, también puede haber, o si los minurios, también vamos a tener, la insuficiencia postrenal, puede ser normada, también puede haber hematuria, debido a una infección urinaria, bueno, en el diagnóstico, nos vamos a orientar, en lo que es, el diagnóstico sindrómico, funcional, fisiopatológico y etiológico, en el diagnóstico, el sindrómico, el objetivo va a ser, confirmar el origen, si va a ser, óvulo o es crónico, entonces, vamos a preguntarnos, el deterioro, si es agudo o crónico, entonces, vamos a, tomar todas las medidas, para confirmar, si el carácter es agudo, vamos a descartar, si es una, infección renal crónica, y, hay que diferenciarlas en gramas, en la funcional, vamos a determinar, el grado de deterioro funcional, que se ha deteriorado, el diagnóstico, para esto, vamos a utilizar, la etiología, de los normotécnicos, rifle, que ya explico mi compañera, el aquín, y el secano, fisiológicamente, vamos a establecer, el mecanismo principal, de la era, de la insuficiencia, adrenal aguda, si va a ser, prerenal, para el quimatoso, o obstructivo, y así, vamos a poder, enfocarnos, terapéuticamente, ya que ambos, mejor dicho, ya que los tres, tienen, diferente tratamiento, etiológicamente, vamos a identificar, la causa, que lo ha producido, y así, vamos a, poder frenar, desde el principio, entonces, en el examen físico, vamos a tener, lo que es la, el estado general, vamos a ver, cómo están las fases, del paciente, si tiene, la piel seca, si tiene edema, si tiene deshidratación, situación neurológica, vamos a ver, también, la coloración, de la piel, si tienen petequias, si tienen púrpuras, si tiene el gachotatio, la presencia, de arenopatías, auspultación pulmonar, si tiene el edema pulmonar, la palpación abdominal, vamos a ver, si hay algunas, más, de aumento de tamaño, en lo que es el diñón, la puño, percusión renal, también, para determinar, si hay una piel o nefritis, una litiasis, y hay que tomar, la presión arterial, y que puede haber, la hipotensión, o la hipertensión, bueno, ahora, en los análisis, del laboratorio, vamos a ver, lo que es el análisis, el análisis de sangre, vamos a determinar, la urea, la creatinina, y el clarán, y el clarán, de creatinina, seriadas, en este caso, van a estar elevadas, lo que son las, la urea, y la creatinina, y el clarán, va a estar disminuidos, el análisis, de la orina, vamos a tener, una orina completa, vamos a ver, la densidad, y la osmolaridad, y el ionograma urinario, determina, si hay alteraciones, hidroelectrolíticas, para eso, vamos a tener, parámetros, de la excreciencia, en la insuficiencia, renal aguda, y en la insuficiencia, renal, pre-renal, y en la intrínseca, mejor dicho, en la extracción, infeccional, de sodio, en la pre-renal, va a estar, menos a 1%, menos a 1, en la intrínseca, va a estar, más de 2, el sodio, en la orina, va a estar, menor a 10 mil equivalentes, y en la intrínseca, mayor a 20, el cociente, de la creatinina, en la orina, va a estar, mayor a 40, en la pre-renal, y menor a 20, en la intrínseca, el cociente, del boom, de la orina, y del plasmo, va a estar, mayor a 8, en la pre-renal, y en la intrínseca, menor a 3, la densidad, de la orina, va a estar, mayor a 1,18, en la que es la pre-renal, y menor a 1,12, en la que es la intrínseca, la osmolaridad, osmolas, por kilogramos de agua, va a estar, mayor a 500, en la pre-renal, y en la intrínseca, menor a 150, el cociente, del boom, de la creatinina, de la plasmática, mayor a 20, en la pre-renal, y menor a 10, o a 15, en la que es la intrínseca, el índice de fallo renal, menor a 1, en la pre-renal, mayor a 1, en la intrínseca, y la flexión, de la excretación, menor a 35, en la pre-renal, y mayor a 35, en la intrínseca, ahora también, nos podemos apoyar, por métodos de, imaginología, como la ecografía, la entera, tomografía, computarizada, la ecografía, y el doble renal. Bueno, ahora en la evolución, vamos a tener tres pasillos, que son la fase inicial, la fase de mantenimiento, y la fase de recuperación. En la fase inicial, vamos a tener, se va a presentar lo que son los primeros tres días, vamos a tener una disminución de la uresis, y vamos a tener un aumento del BUN, que es el hematógeno uremico en sangre. En la fase de mantenimiento, ya se van a presentar los síntomas de oliguria, van a estar entre 40 y 400 ml, en las primeras 24 horas, va a haber sobrecarga de sodio, de agua, y también va a haber hipercalemia, también se van a presentar los ácidos, y la fase de recuperación, ya que es la contraria, la fase de mantenimiento. Vamos a tener la diuresis, vamos a tener oliguria, y vamos a tener fuga de grandes cantidades de agua, potasio y sodio. Vamos a tener también la hipocalemia, y la vulnerabilidad de infecciones. Bueno, yo voy a seguir con lo que es el crecimiento de la insuficiencia genal aguda. Para ello, primero debemos tratar la causa subyacente, posteriormente debemos mantener lo que es una adecuada hidratación, para la cual debemos tener en cuenta lo que es la eliminación de líquidos, tanto ya sea en la orina, las intestinales y cutáneas, y la reposición de líquidos debe ser igual a esa eliminación, o aumentarla hasta 400 ml. Después se debe seguir con lo que es la corrección de los trastornos electrolíticos, como ya lo mencionó mi compañera, la corrección de los trastornos ácidos básicos. Acá cabe mencionar que si tenemos una concentración plasmática menor de bicarbonato, menor a 15 mil equivalentes por decilitro, entonces debemos reponer lo que es el bicarbonato. También se debe proceder con lo que es el manejo de la urenia. El manejo de la urenia se debe hacer cuando hay un sangrado relacionado con la urenia. Este se va a tratar, ya sea mayormente, en lo que es el inicio de una diálisis. Posteriormente se debe seguir con un manejo nutricional, que lo vamos a mencionar más adelante, y lo más importante, proveer las complicaciones. El manejo nutricional lo vamos a hacer en dos tipos de pacientes, con dos dietas diferentes, unos que tengan dieta enteral y los otros que tengan dieta parinteral. Para los pacientes que tengan una dieta enteral, se debe manejar una dieta con restricción de fósforo y proteína, también una ingestión de potasio que restringe a 40 mil equivalentes por decilitro, una ingestión calórica total entre 35 y 50 kilocalorías kilogramos por decilitro, y la ingestión de sodio debe ser de 2 a 4 gramos por decilitro. En la dieta parinteral, debemos manejar una ingestión proteica de 0,6 a 0,8 gramos kilogramos día, en pacientes que son hipercatabólicos, y en pacientes que son, no hipercatabólicos, perdón, y en pacientes que son hipercatabólicos, se debe manejar una dieta de proteínas entre 1 a 1,4 gramos kilogramos día. La ingestión de kilocalorías debe ser igual que para la dieta enteral, de 25 a 35 kilogramos, y el sodio de 2 gramos por día, el potasio debe ser de 40 mil equivalentes por día, y el fósforo de 600 miligramos por día. Ahora vamos a seguir con lo que es la insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica, como ya lo mencionó mi compañera, no va a ser nada más que la pérdida progresiva y reversible de la función renal en un tiempo de meses a años. Para el diagnóstico de lo que va a ser la insuficiencia renal crónica, debemos requerir lo siguiente. Uno, que es la disminución de la función por tres meses o más. Después debemos tener lo que es la evidencia de una lesión renal o tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml por minuto por 1.33 metros cuadrados. Y cabe mencionar que el valor normal es de 90 a 120. Acá tenemos lo que es la clasificación de calcio, de la enfermedad renal crónica, donde la clasifica en cinco estadios. Y también se puede llamar al estadio 1, lo que es el estadio alto u óptimo, donde se maneja un filtrado glomerular mayor a 105. Posteriormente tenemos lo que es el estadio 2, que es leve. El estadio 3, que se divide en dos, el 3A y el 3B. El 3A, que es leve y moderado. El 3B, que va a ser moderado y grave. Y el estadio 4, que va a ser grave. Y el estadio 5, al final, que va a ser insuficiencia renal, que va a tener un filtrado glomerular menor a 60. Ahora seguimos con lo que es la etiología de la insuficiencia renal crónica, donde tenemos las causas más comunes, son tres. Uno que es la nefropatía diabética, la segunda la nefropatía hiperfensiva y las glomerulopatías. Entre las causas más frecuentes de la insuficiencia renal crónica, la clasifica en seis grupos. Uno que son las glomerulopatías primarias, la segunda que son las glomerulopatías secundarias, la tercera que van a ser las nefritis ulo-intersticiales, la cuarta que va a estar relacionada con las enfermedades serenitarias, la quinta que va a ser la nefropatía obstructiva, y la sexta que van a ser causas relacionadas con problemas osculares. En cuanto a la fisiopatología, entonces todo va a comenzar con una lesión a nivel renal por las causas ya mencionadas anteriormente. Entonces debe haber una disminución del número de nefronas. Esta disminución del número de nefronas va a disminuir la función renal. Y entonces tiene que haber mecanismos de compensación. Que esto va a ser la hiperfiltración y la hipertrofia glomerular. Entonces vamos a tener a las nefronas residuales, a las que aún están bien, y a las nefronas que no se encuentran bien. Y que estas, las residuales deben tener una hipertrofia y una hipertrofia. Y que, pues que a nivel glomerular tiene que tener una vasodilatación arteriolar y un aumento de la presión intraglomerular. Este aumento de la presión intraglomerular tiene que causar lo que va a ser la distensión de las células mesangeles y va a causar lo que es su atrofia. Entonces, esta va a aumentar la permeabilidad glomerular, el aumento de la filtración de las macromoléculas y va a desencadenar lo que es una proteína úrica. Esta hiperfiltración y la hipertrofia glomerular también causa una activación del sistema de nefronas y de aldosterona. Que va a causar una acumulación de sodio y agua y lo que va a causar una hipertensión. También va a haber una activación de lo que van a ser los factores de transcripción, los genes proinflamatorios y los genes profibrinógenos. Que van a dar a causa una inflamación y una glomerulestrosis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que son las neuromusculares. Como el síndrome de la pierna sincleta, la parestesia, la confusión, la esterixis. Esto debido a la acumulación de las toxinas urénicas porque van a causar una atrofia y una desigualización de las fibras nerviosas. Las gastrointestinales, como náuseas, vómitos, anorexia, las úlceras, las hemorragias, las hemorragias digestivas y el aliento urémico que va a ser causa del amoníaco y un hiperparatiroidismo que va a causar la secreción de ácido gástrico y va a contribuir a lo que es la progresión de la enfermedad. En las hematológicas va a haber una anemia normocítica, normocrónica, hemorragias, alteraciones de las plaquetas. Esto va a ser por una hemólisis a causa de las toxinas urémicas, una disfunción de la función plaquetaria. Disminución de la eritropoyetina porque el riñón es el principal productor de eritropoyetina. Y también con las personas que ya sufren, como ya tienen diálisis, entonces van a perder sangre por ahí. Las cardiovasculares. Una hipertensión debido al sistema de reina angiotensina-dosterona, disminución de las sustancias vasodilatadoras y aumento de las sustancias vasoconstrictoras. Una cardiopatía porque va a haber una hipertrofia ventricular izquierda, esta por una anemia, una hipertensión arterial. Una pericarditis debido a la uremia y la diálisis. Las manifestaciones óseas como la osteomalacia, raquitismo, dolor en huesos y debilidad muscular y las fracturas. Va a haber lo que es la disminución del metabolismo de la vitamina D. Se tiene que metabolizar en el riñón. Pero como no lo hace, entonces va a haber una disminución de la absorción de calcha a nivel gástrico. Lo que va a causar un hiperparatiroidismo secundario a una hipovitaminosis D. Las manifestaciones respiratorias como la respiración de pulmón, pulmón urémico, estertores, derrame, por una acidosis metabólica y una edad pulmonar. En las alteraciones endócrinas vamos a tener el déficit de la eritropoyetina, la vitamina D, la testosterona, estrógenos, progesterona y la hiperfunción paratiroidea. Esto debido a que hay una disfunción renal. En los trastornos líquidos vamos a tener un edema generalizado, la hipercalemia, hiperfosfemia, hipercalcemia y acidosis metabólicas. Esto por la disminución de la filtración glomerular y disminución de la función renal. A continuación se nos tocaría las complicaciones. Una de las principales complicaciones es la hipertensión arterial. Se caracteriza por la retención de sodio y el aumento de volumen en las células. Esto a nivel cardíaco produce una sobrecarga y una hipertrofe del corazón. A nivel renal tenemos una nefragioesclerosis que es el endurecimiento de los vasos sanguíneos a nivel renal. También existen algunos cambios que son los glomerulares y los vasculares. En los vasculares podemos ver un engrosamiento de la capa íntima de los vasos sanguíneos, grandes y pequeños. En los mecanismos de compensaciones también sucede que causan un daño en los glomérulos como el sistema renal que se hace en la testosterona y la ADH. Y hay lesiones como la esclerosis global y las lesiones isquémicas que pueden causar la muerte de la nefrona. Pero también las alteraciones del metabolismo fosfocálsico. Esto se da por una disminución de la función renal. Es como disminuye la función ya no hay una excreción de fósforo. Esta se va acumulando en la sangre y produce una hiperpospatemia. Paralelo a esto existe un déficit de la síntesis de colicalciperol o vitamina D3 activa. Lo cual produce una reducción en la absorción de cárcel. Producido una hipocalcemia. En respuesta a esta hipocalcemia se produce una secreción fisiológica de la hormona paratiroidea. La cual aumenta la absorción ósea. Se trata de compensar estos déficits. Pero produce lesiones como el signo de sal y pimienta que es este. Que es un signo, una lesión típica de la osteitis fibrosa quística. Ahora, desde otro punto de vista, la hipocalcemia es vintodera, no tiene grandes complicaciones. Pero la hiperpospatemia lleva a las alteraciones del producto fosfocálsico. Esto produce que haya una calcificación metastásica o calcipilaxis, denominado el término, de arterias o a los cardíacas y otros tejidos. Ahora, también está la desnutrición que está asociada al ácido metabólico, proteinuria, anorexia y la resistencia a la insulina. Esto se da más por el tratamiento que se da en una dieta hipocalórica, que se da para reducir los niveles de urea en sangre y para evitar el tratamiento dialéctico. Pero, se produce esta complicación. Luego tenemos las alteraciones hidroeléctrolíticas y el estado de ácido básico. Bueno, en una persona sana hay un balance entre el agua, el suelo y el potasio, en el cual normalmente hay una filtración glomerular de 10 ml por minuto. Y una expresión de agua que varía entre 20 y 150 ml por hora. Ahora, en una insulciencia renal crónica, estas, ambas van deteriorándose, lo cual produce que la osmolaridad urinaria se asemeje a la osmolaridad del plasma, causando la denominada isostenuria. Esta asemejanza produce que la orina no se pueda concentrar adecuadamente y genere una poliuria y una nituria. Ahora, en otro caso, también produce que no se puede excretar adecuadamente el agua, lo cual produce una hiponatremia y una intoxicación hídrica. Ahora, en base al potasio, este es a través del metabolismo de la aldosterona, se redistribuye por nefronas remanentes y aumenta su expresión hasta en un 40%. O sea, que en estadios más adelante hay una hipopotasemia. Luego tenemos la acidosis metabólica, que es otra complicación. Esta se manifiesta por la reciclación del cosmón. Esta se da por dos de sus ciencias en la cual produce la disminución de la excreción de iones hidrógenos y las enfermedades intersticiales, las cuales producen que el bicarbonato se vaya excretando más rápidamente y en mayor cantidad. Ahora, en base al bicarbonato, cuando llega a un nivel bajo, menor a 22 mil equivalentes litros, este inhibe el metabolismo proteico. Este se detiene. Y tratando de compensar, esto aumenta la resorción ósea porque tiene un buffer que amortigua esto, pero afecta y contribuye a las lesiones óseas en la osteitis fibrosa quística. Ahora tenemos la diatesis hemográfica. Este es un sangrado que se produce a nivel subepidémico, sumucoso, en cerosas y hasta en órganos. Esto se da más porque hay problemas, una alteración en la adhesión plaquetaria. Esto es revertible por diálisis, pero la principal causa es la urea. También existen alteraciones neurológicas, en las cuales hay síntomas sensitivos como parestesias quemantes, piernas inquietas, agrodesmecimiento de los pies. También hay polineuropatías mixtas, o sea, sensitiva y motora, en la cual se da por los productos nitrogenados. Y trastornos de la conciencia, como convulsiones, también hay coma y estupor, que son manifestaciones de la encefalopatía urémica. Luego tenemos el diagnóstico. Como la insuficiencia renal crónica es un proceso que lleva años, se puede utilizar el clígraf de creatinina. Esta es una ecuación en la cual se basa en controlar la tasa de filtración de diómeras, en la cual se necesita la creatinina sérica, la edad del paciente y el peso. Hay valores de crígraf de creatinina en los cuales en el hombre es de 97 a 137 ml por minuto y en mujeres de 88 a 128 ml por minuto. Luego tenemos el control del áureo. Esta tiene valores normales que siempre deben estar por debajo de 40 ml por minuto y luego tenemos los estudios por imágenes. En el principal estudio tenemos la ecografía, en la cual siempre evaluamos el tamaño de los riñones. Los riñones tienen un tamaño normal de entre 10 a 12 centímetros, pero cuando es menor a 10 centímetros ya podemos ver que tiene un proceso crónico. Ahora, la radiografía también nos puede ayudar un poco, pero no es tan útil en esto. Luego, en la radiografía lo principal que nos fijamos es la densidad de los huesos, porque se puede producir la descalcificación y se puede notar así como en la imagen. Gracias. Gracias. ¡Gracias!